Bueno, ah, jajaja, terminó Filemón, cortito, ya, vamos a ver que así cada uno y hoy día comenzamos otra, ah, la penúltima de las que vamos a ver, ya no es a una persona sino que a los hebreos, ahí a los, a un pueblo, a mi Chile, a tu Paraguay, a tu México, a Estados Unidos, a Perú, ahí donde estés, eso es lo que nos está escribiendo y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que podemos ayudarnos, qué podemos ayudar a nuestro querido Parais para levantarlos, para sacarlos adelante ahí que estamos tan perdidos y vamos a ver como siempre qué es lo que quiere decirnos y por qué se escribe, que tiene un por qué, ¿no es cierto? Y acá dice que se trata de comunidades que están atravesando un momento difícil, la fe se debilita, la desilusión cunde, la apostasía está en un peligro real, ahí está. Y será muy lejos de lo que nos está pasando a nosotros, aquí en nuestro querido Parais Chile, en el tuyo, estamos en un momento difícil, muy difícil, ¿no es cierto? Dice, la fe se debilita, hoy día ya nadie tiene fe, todos somos dioses, ¿ya? Hemos quitado, nos han quitado el Señor y nosotros hemos dejado estar, pero gracias a Dios siempre hay un pequeño resto que estamos alabando, que estamos pidiendo al Señor que nos ayude a levantar. Y por eso se escribe, por eso te escribe a ti y a mí, para que podamos algo, con un granito de arena que cooperemos con nuestros queridos países. Dice, ¿ahí dónde está? En el lugar en que estamos, ahí donde el Señor nos tiene en la misión, en la casa, en el trabajo, en la camita, que estoy enfermo, a lo mejor, ahí donde voy a trabajar, a donde voy en un grupo, cuando viene la familia, ahí donde esté. Vamos viendo cómo dentro de nuestra familia, algunos están debilitándose la fe, otros ya se fue, pero para el Señor recordemos lo que decíamos, nada es imposible, ya la desilusión, tan desilusionado, ¿por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en los hombres, que en los sacerdotes, que en los obispos, que mira, que esté cura, que está moja, que está consagrada, mira lo que hace. No, yo ya estoy desilusionada, me voy de esta iglesia. Hermano querido, tú y yo tenemos el deber de ayudarlo y decirle que no, todo lo contrario, tenemos que seguir unidas a nuestra iglesia y orar más que nunca, precisamente por esas personas, esos hombres que la están desacreditando, esos hombres que se han alejado del Señor. Y por eso Satanás los ha pescado y está aprovechando de hacer divisiones en nuestras iglesias. Así que hermanitos queridos, tú y yo, el Señor nos está pidiendo ahora a través de Pablo que oremos, que ayudemos para que esta fe no se debilite, para que tú y yo no caigamos en la tentación de dejar todo botado, porque tú y yo no seguimos a los hombres, seguimos a Cristo y Cristo está ahí, es real, está vivo para ayudarnos y ayudarnos a salir adelante. Que si no abandonamos a él, nos vamos a caer como le ha pasado a lo mejor a tantos consagrados. Pero tú y yo le decimos, Señor, ayúdame a no defraudarte. No defraudarte. No defraudarte.